¿Por qué en el Istmo fue tan importante este movimiento literario y en otras partes de Oaxaca no podemos ver lo mismo? Pues mira, para mí es complejo encontrar como una razón específica. Yo lo atribuyo de entrada a que aquí estuvieron sacerdotes a lo mejor más sensibles y que ayudaron a que mucha gente del Istmo aprendiera a leer y a escribir, o sea, invitaron a que se hicieran las traducciones de la Biblia y eso fue acercando a la gente a la alfabetización. Entonces yo creo que a partir de ahí tuvieron este interés, descubrieron que lo que se contaba se podía escribir también, se podía hacer en libros, así como las historias que veían de la Biblia, que las veían en un libro, yo creo que se imaginaron que también eso podría ocurrir con las historias que se contaban en la región. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, pues que tal vez corresponda al mismo carácter de la gente del Istmo, pues que nos hemos caracterizado por ser atrabancados, pues aventados, o sea, primero nos lanzamos y luego vemos si hay agua en la alberca. Entonces también eso, a que andamos por la vida con menos temor de muchas cosas y esto también favorece la migración, ¿no? Y con el tiempo ha habido una tradición de migración. ¿Por qué me refiero a la migración? Porque la migración permitió que fueran a ciudades como la Ciudad de México y descubrieran que, pues, había otra gente escribiendo las historias que se contaban en sus pueblos, a que había la posibilidad de hacer libros o revistas, como lo descubrieron los compañeros de la generación Neza, y vieron que fluía y que tenía buena aceptación entre la gente. Entonces yo creo que esto los inspiró, los motivó, ¿no?, para estar haciendo sus creaciones en un inicio. Más adelante ya, yo creo que a partir de los 70s, algo que ha caracterizado también la creación literaria es la vinculación a los movimientos sociales, ¿no? En los 70s, 80s, que fue una época muy prolífica para los escritores, está vinculada a esta creación a la movilización popular que hubo aquí en el Istmo, de parte de la COSEI, ¿no? Esta lucha de la COSEI, la instauración de un ayuntamiento popular. Entonces, si revisamos los textos de autores como Macario Matus, Víctor de la Cruz, Zenerino Jiménez, Víctor Terán, vamos a encontrar mucho del movimiento social en su poesía, ¿no? Después del movimiento social, viene un movimiento por la reivindicación cultural. Es decir, ya no se habla de la lucha, ya no se habla del derramamiento de sangre, ya no se habla de campesinos asesinados, pero entonces se regresa a la raíz. Se habla de la recuperación de la identidad, se habla de la lucha por posicionar las culturas indígenas, por darle un lugar digno a las lenguas indígenas, Entonces, ya si te fijas en las creaciones de gente como Natalia Toledo, Gerardo Valdivieso, tú vas a encontrar que hacen mucha referencia a este tema de la identidad, esta recuperación del origen de los vinizad, se recupera en su trabajo mitos. Entonces, van cambiando los temas, pero lo encuentro ligado a movimientos sociales, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, Natalia publica en los noventas, y después Gerardo, Víctor Cata o yo, pues seguimos publicando después. Lo que quiero decirte es que en los noventas, pues está el auge de la reivindicación indígena. Ya está, ya ha salido a la luz movimientos como el movimiento por los quinientos años, en el noventa y dos, en el noventa y dos se da la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, en el noventa y cuatro surge el EZLN, y ¿qué están demandando? Pues justo esto, el reconocimiento de la población originaria, de las culturas, de las lenguas, de los saberes tradicionales. Entonces, por eso te digo, si tú te fijas ya en esta siguiente generación, pues encontramos que están ligados a esta idea, ¿no? A este movimiento. Y, pues a diferencia de quienes se están creando ahora, que la poesía tal vez ya no les significa tanto, o el cuento ya no les significa tanto, pero están haciendo rap, ¿no? Porque son jóvenes que ahorita están viviendo un movimiento a partir de los estilos musicales, pero no quieren desprenderse de su lengua. Entonces recuperan el rap, que aunque sea una influencia externa, les gusta y lo vinculan a su propia raíz con la lengua. Entonces, por ahí va el tema, me parece. Gracias, Irma. Gracias a Cedes, Ross y Diego, por la pregunta. La pregunta de Ana Alonso está en el chat. Ella nos dice, hola, Irma. Muchas gracias por tu presentación. Una pregunta en relación a la creación literaria en el Istmo. En tu opinión, ¿qué crees que ha propiciado la creación literaria en esa región? Que va muy de la mano con lo que también preguntaron Ross y Diego. Sí, justamente, ¿no? Le respondería lo mismo, que está vinculado al carácter, a los movimientos sociales. Pues, bueno, se han ido transformando los temas en virtud de que se transforman también los movimientos. Lo podemos ir ligando. Si revisamos la obra de los autores de diferentes generaciones, vamos a encontrar qué temas los identifican.